Good evening, vine tarde, sí, ¿verdad? Nah, just one minute. Ah, me nota tarde. Es que andaba aquí corriendo, ¿verdad? Queriendo entrar a la clase y no sé por qué no me dejaba. Ah, ya sé por qué. Me va a ver un poco congelada, pero siempre es la, 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 la otra clase. Vaya, muy bien. Ok, guys, welcome to this new section for today. Y solo nos queda, ¿qué? Tomorrow and Thursday, y eso, it's over. Se acabó. Ya no verá más a la teacher. Bueno, digo yo que ya no me va a ver. No sabemos el next level. I know, teacher, ya como sea, no quiero ser a little bit crazy, teacher. Muy bien, buena. Let's start in this night, guys. How are you? I hope that you're well. So I imagine that you're maybe tired, but I know. And I understand. Muy bien, bueno, chicos. Y empezamos con nuestra clase de día de ahora. Y primero que nada, what do you remember from yesterday? What did you remember from yesterday? ¿Qué recuerda del día de ayer? Let's see. What time is it? What time is it? Very good. ¿Qué más? For example, what time is it right now? What time is it right now? What time is it right now? ¿Qué hora son ahorita mismo? Ay, nobody. Nadie. It's. 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 It's A of five. It's A of five. Ajá. Oh, it's A of four. Yo tengo O four. Alguien tiene adelantado ese reloj. Ok. It's A of four. O four. Very good. Excellent. Good. Muy bien. ¿Qué más estuvimos viendo? So, what's more over? Además de las hour, how to save the time. ¿Qué más nosotros hemos aprendido? Que cuando es en punto, se dice Oplop. Ajá. Muy bien. Y algo que practicamos, que nadie me lo ha dicho. Yo le preguntaba, what are you doing? ¿Cómo se llama eso? Yo se me decía, I'm cooking teacher. I'm getting. ¿Qué será? Ajá. Present Continuous. Present Continuous. Ok. Usted ya sabe cuál es la estructura del Present Continuous. But now you are going to study this part. ¿Se recuerda? Do you remember from the last week we were already studying about this one? Y ahora usted va a aplicar estos ejemplos o estos ejemplos a su vida diaria. ¿Cómo, teacher? Le voy a explicar ahorita. Ok. 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 Por ejemplo, yo quiero saber qué está haciendo teacher, pero yo quiero decirle my. No. Aquí no entra el my. Solo preguntamos qué está haciendo Julanito o Mengana, ¿verdad? Usted dice, ah, what is? O sea, qué está viendo, pensando, haciendo, ¿verdad? What is, por ejemplo. What is? What is, what is, what is, what is, what is, quién? Vamos a ver. What is, a ver, a quién, a quién pongo. What is Gerardo, what is Gerardo Loza doing? Este t-shirt solo a mí me pone, va a decir, ah, ajá. What is Gerardo Loza doing? ¿Qué estará haciendo Gerardo? ¿Y qué me responde? ¿Qué está haciendo Gerardo? What are you doing? Casi no la escucho, tengo problemas con mi audio. What are you doing? Espéreme, te le voy a dar volumen a esto que no. No agarra señal todavía. Vaya, muy bien, entonces. Vaya, después Gerardo, vamos a pasarlo nuevamente. Sí, no la escucho. Vaya, muy bien. Vamos entonces con Guadalupe. Guadalupe, what are you doing, Guadalupe? Ay, Guadalupe, el micrófono. I'm studying English. I'm studying English or I'm taking English class. Ok, pero yo digo, ah, cuando, se le ha dado el caso, cuando usted quiere saber, when you know, por ejemplo, usted dice, ah, ¿qué está haciendo la julanita de Talbotta? Cuando está bien calladita. Ah, what is Gloria's doing? Ah, she's checking her cell phone. Está chequeando su celular, vea, ahí está revisando su celular. Entonces, usted va a hacer ahorita seis questions. Seis, oiga bien, six questions. Teacher, ¿cómo vamos a redactar esas six questions? Las va a redactar de la siguiente manera. No vamos a incluir a usted, ¿verdad? What are you doing? No, segunda persona, no. Necesito que incluya a tercera persona que incluya, ¿verdad? También utilizando are, que ya sea Gloria en Carlos. Watching, puede ser watching, puede ser doing, puede ser listening, puede ser thinking, puede ser talking, ¿verdad? Que están hablando, que están pensando, que están diciendo, que están escuchando, que están viendo. Acá lo voy a dejar abierto. Ahora, como usted sabe, un poquito, como ya lo estudiamos la semana pasada en mi tiche, pero es que la semana pasada iba corriendo, pero lo expliqué, ¿verdad? Entonces, ahora usted va a hacer six. ¿Con respuesta? Sí, con respuesta. Por ejemplo, usted dice, What's Melissa doing? She's studying for the test. Está estudiando para el test. ¿Vean? Now, ahorita. Sí, me doy a entender como que usted está observando a alguien más. Usted dice, ah, ok. Vamos a incluir a alguien más. Pero vamos a tomar en cuenta a los compañeros de la clase o familia. No, familia, amigos. Con quien usted quiera, puede ser el nombre de su hija, puede ser el nombre de su hijo, puede ser el nombre de su esposa, whatever. ¿Verdad? Entonces, estamos, entendimos la indicación. Son six con respuesta, porque la vamos a pasar a decir. Entonces, si en el tiempo que les doy no alcanzamos a hacer las seis, porque le voy a dar un tiempo. Teacher, solo hice una. No importa, pero la va a decir. Teacher, solo tengo dos. No importa, pero la va a decir. Entonces, it doesn't matter, ¿verdad? No importa cuánto se haga, sino lo que me interesa es saber cómo la redactó y cómo es usted capaz de decirla empleando pronunciación. Muy bien. Entonces, tenemos. Son las ocho con nueve. Yo le voy a dar hasta las ocho. Hasta las ocho con dieciséis minutos para que nos alcance. Yo creo que ahí abarcamos. O sea, no las haga grandes. Mire, acá tenemos en pantalla y no hay por qué hacerlas largas. No se complique. Mire, aquí está, está con dibujito. Está ya voy a retomar esta estructura, porque sí me importa que le quede claro. Ahorita estoy con ejemplos para nuestra vida diaria. Ahorita estamos ya para nuestra vida diaria. Claro que usted esto lo va a utilizar y aplicar en su vida diaria, en su vida cotidiana. Ah, usted dice. Ay, ¿qué está haciendo la mengana? ¿Qué está haciendo la sultana? ¿Qué está haciendo? ¿Qué están haciendo Carlos y Dinora? Ah, quiere saber qué están haciendo, qué están cantando, qué están diciendo, qué están pensando, qué están escuchando, qué están viendo. Mire cuántos verbos. Entonces usted lo va a aplicar a su vida diaria. Punto. ¿Preguntas? No. Ok, tenemos hasta las ocho con dieciséis. Terminando, pasando ese tiempo, empiezo. Ya es, Nidia. Por accidente le apagué el micrófono, lo siento. Por abrir el mío, apague el suyo. Teacher, yo entré tarde, no sé qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer seis preguntas, Nidia, incluyendo respuestas, como las que están en pantalla, mire, pero incluyendo a alguien más. Puede ser Melissa, puede ser el nombre de su hija, puede ser el nombre de su amiga, puede ser el nombre de su hermana, de su hermano, de quien, no sé qué. Cuando vayamos a utilizar animales, ¿verdad? Pets. Decimos, what's, what's the dog doing? ¿Qué está haciendo el perro? Y responde, it's, it's sleeping, está durmiendo. ¿Eating? No, it's, it's, porque el it's es para, para cosas, para animales. Cosa, eso, animales, cosas. Ajá. Entonces con eso contestamos así. Lo digo para que no vayamos a cometer el error. Eh, Saúl, teacher, Giren. Ok, ok, teacher, gracias. Ok, gracias, ok, you're welcome. Ok, Saúl, thank you for letting me know. Gracias. 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 Ok, guys, are you ready? Estamos listos. Just me pasé one minute. Good evening, Carmen y Elena. Vino tarde hoy, Carmen. Eso, ya está ready, Claudia. Eso, Claudia, con todos los poderes. Go ahead. Me hacen, me hacen bullying aquí, Miss. No, 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 don't worry. Usted, ahí. No sé si está bien redactada. Ok, vamos a ver. Vamos a escuchar. Let's listen. What's the jelly and me doing? Ajá. What's our? No, 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 no. What's our, honey? What's our the jelly and me? Ajá, ok. Porque como ya son more than one, ¿verdad? Yes. Ajá. Yes. What's our the jelly and me doing? We are, ajá. We are studying. English class. Ajá, o we are taking. Porque we are studying, o sea, tomando la clase de inglés es una cosa, pero estudiando inglés es como estudiar, es como algo de. Como para el examen, ¿no? Ajá. Como, sí, o como una, como una carrera, algo así. Ok. And number two, what's Emily and Sophia doing now? They are sleeping. Number three, what's Roberto doing now? He's watching TV. Ajá. And number four, what's my dog Benji doing? No, what's the dog, honey? What's the dog? Ajá. What's the dog? El perro. Yes. Benji doing. It's playing in the garden. It's playing in the garden. Very good. Excellent. Ajá. Excellent. Ya ve, no le van a hacer bullying. No more bullying, dígale. A Dayeli, regálleme ahí. Ah, no, qué barbaridad. Dayeli, que se desorden, Dayeli. Ok, excellent. Thank you. Y no me ha levantado mano, mire, derribete. Ok, vamos a ver. Let's see, Carlos. Vamos con Carlos. Levanten manita, por favor. Necesito que levanten mano. Carlos. Sí. Number one, what is Emmanuel doing? Ajá. He's playing video game. Emmanuel es mi hijo. Ah, ok, excellent. Yeah. Number two, what is Jacqueline cooking? Jacqueline es mi esposa. Ok. She's cooking pancakes. Ah, ok. Ya voy a llegar, ya voy a llegar. Tranquilo. Number two. Ya voy a llegar a comer. What are my cousins watching? They are watching a superman. No, no, no. What, what, a ver. Again, again. What are my cousins watching? Cousins. Cousins. Ajá, porque está diciendo are. Entonces, ajá, ajá, ajá. Cousins. Watching. Ajá, watching. They are watching. Watching a soccer match. Soccer match. Very good. Sí. Number four, what is Luna doing? Luna es mi perrita. No sé. Your pet. Ajá. Yes. It's sleeping. Ah, ok. Muy bien. It's, it's sleeping. It's, it's sleeping. Ajá, ajá. Number five, what is Mayeli eating? She is eating pupusas. Ok. Y number six, what is Vanessa Carranza doing? She is teaching you English. Ajá, she is teaching English. Very good. Excellent. Muy bien. Ya vamos a ver si no se las hizo su hija porque están bien. Fíjense. Ajá, ya vamos a ir a... No, dice. Es broma. Muy bien. No, le dije que, le dije, mira, Fetí, tengo que hacer esto. Ay, qué ha pensado esto. Pero pone esto, quita eso, sí. Ah, por eso están bien hechas. Ya decía yo. No, mentira. No, pero me dejó. En algunas cosas me dejó solo. Vaya, vaya, Carlito. Muy bien. No se preocupe. I'm just kidding. Estoy bromeando. Vamos a ver. Genesis. Go ahead, Genesis. Ay, qué bonito el arbolito de Diana. Ay, la teacher. Qué meca lo que se está fijando. Me gustan los arbolitos. Ajá. Ok. Number one. What's our... What's Camila playing? She's playing with the ball. Ajá. Number two. She's playing. No, she's playing. Y ahí podemos poner... Porque si decimos... Ok. She's playing with... ¿Está jugando con qué? The ball. Ah, with the ball. With the ball. With the ball. Ajá. Ajá. Number two. What's like Anna? What's... She's serious. No, no, no. What's... Ajá. What's like Anna? No, no, mi niña. Cuando decimos... O sea, acá nos salimos de la acción que queremos a dar... Entender. Por ejemplo, ¿qué está haciendo? ¿Verdad? Ajá, ajá. Está mala. Ajá. Pero no importa. Si gusta, pase a la siguiente. Ok. Number three. What's Allison doing? She's making a draw. Ajá. She's making... Number four. She's driving. Está dibujando. She's driving. Ok. She's driving. And number four. What's better work? She's working computer. Ah. What's... What's Edward work? Working. Yes. What's Edward working? Ajá. He's working? On his computer. On his computer. Very good. Ajá. Number five. What's Hennessy doing? She's watching classmates and teacher. Ajá. Very good. Number six. What's our daughter? What is Joseph doing? There is take a bath. Ajá. Excellent. Thank you. Muy bien. Vamos con Michelle. Diana Michelle. No armando todavía, ¿no? Ajá. Number one. Number one. What's our Matty and Liz doing? They are watching TV. Number two. What's Alex doing? He's hating. Number three. What's Sylvia doing? She's looking at the cell phone. Okay. Okay. Just that. Okay. Thank you. Muy bien. Vamos a ver Guadalupe. Guadalupe. Miss, yo solo tengo tres. No importa. No importa. It doesn't matter. Okay. La primera. What is Carla doing? She's watching TV. La segunda. What is Stephanie listening? Listening. 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 She's listening to your favorite music. Okay. What is Stephen eating? He's eating pizza. Okay. Excellent. Good reaction. Good reaction. Boris. You are the last one, Boris. 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 ¿Será que no me escucha Boris? Boris. Ahí está. I'm going to be fine. I'm going to be fine. Yes. Boris está hablando con el micrófono apagado. Okay, Boris. Go ahead. What is, what is Giselle doing? She's, she's watching TV. Watching TV. TV. What is Carlita doing? She's playing video game. What is my wife doing? She's doing. She's tidies. She's tidies up the kitten. Okay. What is my dog doing? What is the dog doing? The dog. My dog is drinking water. No, it's, it's drinking water. Solo eats. It's water. Oh, the dog is drinking. Muy bien. Emerson, Raúl. A ver, Emerson. Thank you, Boris. A ver, Emerson. Celas, celas, celas. Okay, Ana, ya va después. Yo son tres. Tengo a teacher. Okay, no se preocupe. What is Vanessa doing? She's doing it homework. What is the teacher doing? She's explaining the topic. Mm-hmm. What are Carlos and Sophie are doing? They are watching a movie. They are watching a movie. Excellent. Thank you. Anael, sí, go ahead. And then. Hi. Tengo problemas con la cámara, pero. No se preocupe. Don't worry. No. The key is. Thank you. Okay. Number one. What is Ariana doing? She's playing. Two. What is that doing? He is watching TV. Three. What is that doing? What is the teacher doing? She is watching news. Uh-huh. Uh-huh. Four. What is my brother doing? He is playing video games. Five. What are the neighbors? ¿Cómo? Perdón. Un paréntesis. ¿Cómo es que se dice vecinos? Oh, perdón. Mejor dicho, ¿cómo se pronuncia vecinos? Vecinos is neighbor. Neighbors. Thank you. Neighbors. Retomando. Okay. What are the neighbors doing? They are listening to music. Okay. Six. What is Miriam doing? She's eating. She's eating. Very good. Thank you. Daniela Ayala. It's your turn. Okay. Okay. What is to chat that doing? It's sleeping. Uh-huh. So, what is to... Let's find out. What is she doing? She's watching a movie. I'm moving. Uh-huh. Yes. And the three, what is Pedro aging? And she's taking an underwear. Uh-huh. And the four, what is Martha drinking? She's drinking coffee. Uh-huh. And the next, what is Vanessa doing? She's a student of Japan. And the next, what is Vanessa doing? Thank you. Very good. Carmen. Go ahead, Carmen. What, 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 sorry. What's Andres doing? He's playing with a little car. Uh-huh. The next is, what's Valeria doing? She's watching a movie. What are Rosa and Jose doing? Correct. What are, uh-huh. What are Rosa and Jose? They, they having a meet? Meet? Uh-huh. That's all. Okay, okay. Ya voy a dar las generalidades porque si voy uno por uno, pues me voy a tardar mucho. Vamos a ver. Vanessa Juárez, por favor, please. Y después de Vanessa Juárez, Dial. Solo dos y C-teacher. No se preocupe, don't worry. What is Elena doing? She's resting. What is Cifredo doing? He's watching TV. Okay. Muy bien. Thank you. Ay, bueno. Muy bien. No importa cuántas tengamos. Y eso quiero dejarlo claro porque quizás muchas veces si no, como que, claro, si usted lo hace, hace lo que yo le pido, sea a las seis. No, hombre, gracias. Y de verdad que está explotando su cerebro al máximo. Diali, go ahead. Okay, yo solo tengo cuatro igual, ver. Le ganó su mamá. Okay, don't worry. No se preocupe. Okay. What's Sofia doing? She's sleeping right now. And what's Claudia doing? She's in English class. What's Emily doing? She's playing parches. She's taking English class, Diali. Porque si está en la clase, tendríamos que preguntar, what is Claudia, ¿verdad? What is Claudia? ¿Dónde está Claudia? Pero como en esa, aquí nos importa saber qué está haciendo Claudia, ¿verdad? O qué está pensando, ¿ok? Entonces podemos decir, what is Claudia doing? Ah, okay, Claudia is taking English class, está tomando su clase de inglés, o recibiendo su clase de inglés. Okay. Continue, Diali. Okay. What's Oscar doing? He's go... Ay, no. Se me fue la pronunciación de él. Ya no entiende qué ha escrito. No, es que es la pronunciación. Ah, ¿qué quiere decir? Ah, he goes to his home. Ah, he's going to his home. Ajá, going. He's going, está yendo a su casa. He's going to his home. Okay, a su casa. Muy bien, gracias, Diali. Thank you very much. Y continúo con Gerardo Saúl. Yes, you are. Gerardo Saúl. Y teacher, it's solo, solo cuatro, dice. Okay, don't worry, no se preocupe. Okay, number one. What's Elisa doing? She's watching television. Number two. What's Ralph's eating? He's eating cookies. Number three. What's Elisa drinking? She's drinking coffee. Number four. What's Sharkin's cell? What's? What's Sharkin's cell? Sharkin's cell. Sharkin's cell. Is Anna's cell? Ah, who's. Ah, okay, muy bien. Excelente. Ahí solo pregunto por una pertenencia, pero it's okay, no se preocupe. Porque eso les iba a decir, cuando estamos utilizando who's, ¿verdad? Who's sleeping now? Y yo ya vi quién se está durmiendo. Ah, okay. Gerardo Loza is sleeping right now. Liero dice, no, ya sabes qué le voy a decir. Ya lo vi que estamos testando. Muy bien. Excelente. Vamos con Gerardo Loza. A ver, Gerardo Loza, ahora sí me escucha. No. Ay, Dios mío, qué raro. No me escucha. Me dice, no, me dice. ¿Qué está escuchando? Está raro eso. Está raro eso, Gerardo. Me escucha. No, me dice. Ah, pues no, está raro. Muy bien. Bueno, chicos, entonces, vamos a retomar. Quiero ver quién más me falta. Que no. Ah, quién sabe. Armando dice, porque se está escondiendo. Me falta Armando. Me falta Alejandra. No, pero si te empiezo. Okay, vaya. Alejandra Lisette y Armando. Okay, primero Armando y después Alejandra. Armando. Tampoco me escucha más. Ajá, sí. Okay, your question, Armando. Ajá. Ay, pero es que me he desubicado un poquito de. Vaya, no las tiene. Vale, perfecto. No se preocupe. No se preocupe, hermano. Vamos con Alejandra. Me imagino que los que tienen su camarita apagada es porque obviamente no pueden participar, pero los estoy mencionando de igual manera. Alejandra Lisette. What is just any time? She's sleeping. What is she playing? She's painting. What is she doing? What is she doing? She's watching TV. What is she doing? She's listening music. ok, excelente y vamos con creo que, ah ok Alejandra Cecilia, ok Alejandra Cecilia porque me ha apagado cámara Alejandra Cecilia si teacher, lo siento por el tiempo solamente tengo tres porque hace poquito ah ok, no se preocupe ni camarita ni nada y ya dije yo pero ok ok, dice what are Silvia and Bill McDoing they are watching TV what's Karen doing she's playing with balloons what's Sebastián doing he's drawing ok y esperando más ay que excelente thank you, thank you very much yo me quedé, ay me dejó con la intriga de Karen también ok, perfecto entonces creo que los demás Glenda Glenda, Glenda, Glenda y por qué estás respondiendo ahora Glenda tiene la camarita apagada no está por ahí quizá Glenda Glenda, ya voy a pasar lista ahorita pasó lista ahí está Glenda what about your question no la he hecho teacher me va a decir me adivino no la he hecho me va a decir Glenda Erika ajá glenda are you ready yes solo una vaya no importa tela así como que voy a entrar ajá sí casi no me he dado cuenta no se preocupe no se preocupe Glenda lo importante es que se conectó justo porque ya casi pasó la lista ajá ajá lo bueno what's Ronald doing ajá he's watching television television no póngalo a lavar los gases por favor ajá ok watch muy bien Eric ajá dígale ok please do the dishes dígale Eric what about you Eric bueno este logré hacer cuatro ok don't worry ok what was he doing in English class what days do you study in English one day to two day eh Robert your brother is too no he worked what job what job do you do it is mechanic mechanic ok gracias Eric Eric solo ahí reforzándole siempre con el presente continuous ok ahí se me descontrola un poquito pero no se preocupe ok eh vamos con Nidia Nidia ajá Nidia coge Nidia 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 que se me hizo Nidia se fue bye me corrige ah ok por cualquier con gusto ok no se puede ok where is Elmer playing she is playing Mario Bros ok where is Paula drinking she is drinking beer ok what 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 do John what do you do don't is he is having dinner where 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 are you see you andres como en tercera persona as my I am watching cartoons ok what is what what he what he watching what what he watching muy bien excel thank you muy bien Armando please Armando hoy si ya tengo hoy si ya se actualizó ya le agarro señal ahí vaya what's Emilio doing Emilio watch tv what's watching watching tv what's Fernanda doing Fernanda running in the park what Cecia doing Cecia talking with Ana what's Raul doing Raul working in your house ok in his house sería muy bien gracias thank you ahí está well done ya ve que sí ya se actualizó ok Alicia Elizabeth uy espérenme ajá Alicia Elizabeth no espérenme espérenme que se me corrió la lista Alejandra Cecilia Alejandra Cecilia present thank you Alejandra Lizette present Alicia Elizabeth Alicia Alicia por ahí vea Alicia verdad que es Alicia si vea Ana Elsie Ana Elsie Ana Ana Elsie present ay Ana Elsie ya me había afligido dije no sé quedó roncando Ana Elsie no es que estoy cuidando con la niña y estoy peleando ay no Rosero no peleé con la niña ok Ana Guadalupe Ana Guadalupe Anabel Espinosa Anabel Espinosa Anabel Espinosa ay Ana Guadalupe Ana Guadalupe se está durmiendo verdad Ana ay Ana ok Anabel Anabel miren la de la película no es Anabel Armando present teacher Bedilia Bedilia present teacher ok Blanca Daisy no vea ya no está Blanca Boris Manday present teacher Carlos Gerardo Carlos Gerardo Carlos Rafael present teacher Carmen Elena present teacher Claudia Lizette I'm here miss Daniel Enrique present teacher Daniel Enrique present teacher ok ajá ay verdad Dayel y Alejandra present teacher Daisy Vanessa present teacher Diana Jacqueline Diana Michelle present teacher Emerson present teacher ok thank you Eric Isai present teacher present Ernesto Arnoldo Ernesto Arnoldo ya no present teacher ok tenía siglos de no ver a Ernesto ok Esa Adonai present teacher ok Ever Alexander Ever present teacher ok Fernando Josué Fernando Josué Fernando por ahí via Fernando Genesis Maybelline I'm here miss Gerardo Saúl present teacher abren Glenda Carolina Glenda Glenda ahí estaba Glenda y Nidia ya mire vaya muy bien miren le voy a mencionar algo importante no como forma de ya le tomé asistencia Glenda ya le tomé asistencia Nidia también ya la mencioné corazón pero si le puse ahí la mencioné vas a ver que estaba me escuché me escucho vaya perfecto pero si tiene asistencia princesa muy bien bueno chicos les voy a decir lo siguiente no importa a veces la magnitud o sea ay teacher yo no he hecho el ejercicio o se sienten mal y a veces dicen ay no no voy a participar porque saber si está mal tan lento vaya si no qué tan seguro esté de que sus respuestas estén bien no nos vamos a depiar del tema verdad siempre tenemos que esperar esa eso verdad ese esa explicación y ya lo voy a poner algo también que les quería decir por favor no me falten o sea ahorita yo sé que estamos acá verdad 28 verdad 27 pero no me falte cuando paso la lista yo sé que a lo mejor usted está trabajando y si no me contesta yo lo veo por aquí pues está bien yo comprendo que está trabajando pero hay quienes que me han faltado entonces cuando me faltan hola ya me dijo ticha quien dijo ticha ajá fernando fernando es que no sé si me mencionaron no escuché que me mencionaron si fernando ya ven es que no están en la clave si lo mencioné fernando este eso sabe eso precisamente eso estén pendientes cuando paso la lista porque por ejemplo la dinámica es ok contesto inmediatamente apago micrófono yo soy estudiante vea me dicen ok julanita de tal sultana vea ah presente present teacher y apago inmediatamente mi micrófono para no ocasionar porque a veces obviamente no tenemos solo un ruido en la casa sino que tenemos un montón se escucha hasta que la cacerola se cae entonces ahí distorsionamos todo si entonces ahí si nos encontramos como en ese problemita pero lo que yo le voy a pedir es que ya pasando usted contestando verdad usted puede apagar su micrófono ojo la camarita siempre activa teacher no tengo los ejercicios que usted me está pidiendo ok por lo menos uno aunque sea uno usted dice teacher solo tengo uno ok porque no pude redactarlos pero si debemos de tenerlos verdad y pues cuando yo lo menciono verdad tratar la manera en la medida de lo posible es el present porque si con eso si me queda como acuérdense que la clase está siendo grabada entonces su pequeña vocecita verdad ahí que usted dice present le queda ahí marcado y no solo eso también le miren su segundo su tiempo ya le dije ya se lo había mencionado anteriormente muy bien cuál es la correct por ejemplo ay ya se lo enseñé pero what is the correct structure about equation in present continuous cuál es la forma correcta del present continuous cuál será primero va la W.H. World luego el sujeto el sí verdad y después el eso Carlos muy bien sí ya ve que no me da copia mi hija ya voy a ver no estoy soplándole no yo sé que no ajá muy bien entonces ahí estamos esa es la base cada vez lo que dijo Carlos esa es nuestra base para poder aprender nuestro idioma pero como la semana pasada íbamos corriendo verdad y yo decía bueno ahora lo hemos aplicado a nuestra vida diaria usted ha hecho ejemplos de su hermana de su amiga de su esposo de su hija de quien sea entonces usted acá lo está aplicando a su vida diaria ya el inglés no solo lo utilizamos para ir a trabajar no solo lo utilizo para a una persona en específico lo utilizo en mi vida diaria en mi vida cotidiana o sea lo utilizo de mil maneras a vida y por haber entonces como yo estoy interactuando pero también necesito saber cuál y por qué está la estructura gramatical al final yo le voy a preguntar pero necesito que este video lo volvamos a ver y luego le voy a tomar preguntas ok here we go hi everyone in this class you'll learn to ask and answer present continuous questions additionally we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother which illustrates wh questions in context let's listen and practice hi mom what are you doing steve i'm cooking why are you cooking now it's two o'clock in the morning well i'm really hungry what are you making pizza 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 now i'm getting hungry let's eat now let's try to make sense of present continuous wh questions we will typically use present continuous wh questions whenever we want to get information from an action that is in progress for example what are you doing right now to form wh questions we need to follow this formula wh word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of compliment if we look at the images on the screen you can see a few wh questions let's analyze the first one what's victoria doing we have a wh word what then we have the verb to be is after that we have the subject victoria after that we have the verb in its ing form and then we have a question mark then of course you can see the question being answered she's sleeping now now we're going to listen to the rest of the questions and answers let's listen and repeat los angeles 4 a.m what's victoria doing she's sleeping right now mexico city 6 a.m what's marcos doing it's 6 a.m so he's getting up new york city 7 a.m what are sue and tom doing they're having breakfast brasilia 9 a.m what's celia doing she's going to work london 12 noon what are james and ann doing it's noon so they're having lunch moscow 3 p.m what's andre doing he's working bangkok 7 p.m what's permsock doing he's eating dinner right now tokyo 9 p.m what's hiroshi doing he's watching television your city what are you doing it's so i'm the last thing that i would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them for example what's celia wearing celia's wearing a red suit after you complete this assignment please share okay guys a bit why is the last bird noticing bane's bar because this one is in ang but what this bird is in ang can you tell me the action miss yes is the action because the bane's bar is the action the purple is the action the bane's bar is the action do but I need to know why why it's in ang it 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 ¿cuál es la estructura a seguir? wh word plus bird be to be plus subject plus verb plus ing plus complement so that's wh plus verb be that is is because I'm talking about Victoria pero si estuviera hablando de Victoria enana so are right what's are Victoria enana doing ajá pero por qué está el the last verb in ing why 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 I know teacher eso no inventes eso ya está así porque la estructura así está sí así está la estructura pero pero qué pasa alguien sabe porque el verbo está conjugado porque el verbo está conjugado perfecto y no también solo porque está conjugado sino porque estamos preguntando por esa acción que está haciendo o sea que está aconteciendo puede ser watching puede puede ser ok Alicia no se preocupe ok entonces decimos ok por ejemplo what's what's ana washing ah she's washing her clothes está lavando su ropa o her shoes sus zapatos está lavando cualquier cosa ok pero porque estoy preguntando por esa acción o sea yo necesito saber qué acción es la que está realizando sí entonces por eso ese verbo siempre se va a mantener en ing para dar ok por ejemplo ah what are you wearing por ejemplo right now I'm wearing flip tops pants and my t-shirt for my t-shirt ah ya les dije que estoy vistiendo o sea por ejemplo cuando usted tiene una call ahora ya nos podemos ver pero a veces solo por estar ahí de meque ah ok como andas vestida como andas ah ok I'm wearing with my slippers con mis pantuflas my pijama verdad y usted dice ah ok si usted me pregunta teacher where are you wearing I'm wearing a t-shirt a blouse a pants and a flip flops soy team flip flops ando con gina relajada la t-shirt sí soy el team de flip flops yo creo que todos andamos en gina no no solo la t-shirt ando en gina todos andamos en gina vaya a ver no les enseño la gina porque están más reventadas que se ver ok muy bien entonces I'm a team a flip flops ya les dije como ando ok teacher ah ok ahora ya sé como está ella vestida ok what verdad what what cecilia wearing ah ok puedo preguntar what genesis wearing ya como estás cecilia wearing no sé vea solo ya sabe como está ok me va puede decir ah yo veo me va a decir alguien más teacher cecilia perdón este genesis wearing a blouse obviamente tienen a blouse ajá chulona a genesis jajaja 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 estoy bromeando como solo no todo gigantito me vaya digo yo nada genesis va a andar chulona es que está haciendo calor chicha muy bien bueno entonces ah ok entonces describimos verdad unwaring verdad Estoy vistiendo, I'm wearing blows, I'm wearing a skier, I'm wearing a tenis, I'm wearing sneakers. O sea, puedo decir que estoy en tenis, que estoy con todas las closing items que usted conoce, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ponemos ar aquí y no is cuando estamos hablando de Victoria y Ana? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de tercera persona? Más de dos, más de uno. Tercera persona es más de uno, muy bien, Ernesto. Ajá, cuando es ar es porque es más de una, entonces yo debo de incluir more than one names, ¿ok? Nunca voy a decir, ah, cuando estoy hablando tercera persona, Guadalupe, ahí sí, porque tercera persona es he, ¿cuál más? He, 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 she eats. Teacher, ¿y por qué decimos what's the dogs doing? Porque it is es para it, o sea, y el it es un animal, ¿sí? Me voy a entender. Perfecto, entonces usted no va a estar utilizando, ah, sí, ¿verdad? Voy a utilizar ar para los perros, ¿no? It's. Y responde de, though, it's sleeping, o solo dice, ah, it's sleeping. Ya sabemos que se está refiriendo al animal, a la pet, ¿ok? Entonces, ojo, también me voy a pasar acá, fíjense que cuando preguntamos con el who, les pasa que me confunden. No entiendo por qué. Lo noté en plataforma, nota cuando están ahí escribiendo, espéreme, 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 espéreme. Aquí, ¿qué es lo que está en negrito? Vamos a ver qué está en negrito. ¿Qué está en negrito ahí? What. Ajá, what, where, y qué es. Ajá, pero ¿cómo se llama lo que está en negrito? Ah, como signo de pregunta, ¿no? Don WH, no, no, lo signo de pregunta, signo de pregunta es eso. How do you say, signo de interrogación en inglés? How do you say, question mark. Question mark, question mark, very good, question mark. Muy bien, excelente, ahí estamos, perfecto. Entonces, por ejemplo, who is sleeping now? Y yo les estaba preguntando, ah, who is sleeping now? Entonces, ahí es quién, ¿verdad? Me refiero a quién. O sea, who es para persona, ¿sí? Para persona, nada más. Así que no me lo vaya a utilizar en otro tipo de cosas. Ok, where is Hirosky watching television? ¿Dónde están viendo televisión? Where is Anna watching television? Ah, ok, he's watching television. Ajá, in her bedroom, en su cuarto. Ok, where is Hirosky watching television? Ok, Hirosky is watching television in her bedroom, en su cuarto. ¿Sí? Estamos. O sea, se refiere al lugar, sí. Pero dónde usted dice la acción que se está ejecutando y dónde se está haciendo, ¿verdad? Entonces, acá, sí, yo les dejo bien en claro eso. Bueno, chicos, recuerda que no puede faltar tomorrow and Thursday. Ay, qué lindo. Ahí sabe el niño de Carlitos. Ajá, tomorrow and Thursday. Bien lindo. Le voy a dar un kiss, un beso. Hello. Ay, qué bonito. Me encantan los niños. Ok, ahí está. Muy bien, bueno. Y no sé quién le ha dado permiso a Armando a andar en la calle, ¿verdad? Porque estaba tomando la English class y ahí anda paseando en la calle. Miren, qué barbaridad, Armando. Usted, tras que no me hace los ejercicios y se va a calle. Ya, no, mentira. Mentira, Armando. Con tal que no me falle, ¿verdad? Y no me falte. No se vayan a ir a la calle, niños. Ustedes vayan a dormirse. Armando, ¿por qué? ¿Verdad? A ver qué le pasa. ¿Estás ahora para ir a dormir, Armando? Ajá, no andar en la calle. Ya es noche. Como que es mi abuelita la teacher, no es. Bueno, así me criaron a mí. ¡Veña! Deje de andar en la calle. No, yo mire tempranito guardada. Muy bien. Bueno, chicos. Entonces, see you tomorrow. Por favor, no me falten mañana ni pasado. Si pudiera enviarle yo un punto extra en el examen, se lo envío, ¿verdad? Ahorita, pero no me falte. No me falte, de verdad. Que la suya asistencia es muy valiosa para mí. Y también para usted, porque termina su proceso. Y el jueves va a haber parrando. No, mentiras. Ok, see you tomorrow. Have a beautiful night. Try to rest. Take care. Bye, bye. See you. Good night. See you tomorrow. Bye. Good night. Good night. Bye, teacher. Bye. Gracias. 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 Gracias.